Hoy me desperté, me puse chulo, ya me bañé La ropa ya me la combine y hasta el cabello me lo pinté Yo soy el del flow original, yo soy el que no le va a bajar Yo soy el que te viene a enseñar cómo se baila el pacatapa Pacatapa, 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 dale pa'lante y dale pa' atrás Pacatapa, pacatapa, tírate un paso, muévelo ya Pacatapa, pacatapa, dale pa'lante y dale pa' atrás Pacatapa, pacatapa, tírate un paso, muévelo ya Pacatapa, pacataca, tírate un paso Pacata, dale chapa acá, este flow que te cargo es arma letal Andamos picantes como el Chile, este ritmo no sepas que vacile Así le muévete pero lo loco, dale que aquí nadie va a tirar foto Imagina que manejas la moto, métele Fraudel hasta el fondo Rum, dale que la moto se va Rum, dale no le vaya a bajar Rum, dale que tienes que apretar Hasta el fondo, métele más Rum, dale que la moto se va Rum, dale no le vaya a bajar Rum, dale que tienes que apretar Hasta el fondo y métele más Pa' que tap, pa' que tap, pa' que tapá Dale pa' delante y dale pa' atrás Pa' que tap, pa' que tapá Tírate un paso, muévelo ya Pa' que tap, pa' que tapá Dale pa' delante y dale pa' atrás Pa' que tap, pa' que tapá Tírate un paso, muévelo ya Pa' que tap, pa' que tapá Tírate un paso Pa' que tap, pa' que tapá Tírate un paso Baila que lo que es Nos fuimos tirar y llegamos a romper Dale que te toca, toca, no te me hagas la loca, loca Ese flow que se te nota, bailando tú estás que explotas, explotas Dale que te toca, toca, no te me hagas la loca, loca Ese flow que se te nota, bailando tú estás que explotas, explotas Yo soy el de flow original, yo soy el que no le va a bajar Yo soy el que te viene a enseñar cómo se baila el pacatapa Pacatapa, pacatapa, dale pa'lante y dale pa' atrás Tírate un paso, muévelo ya Pacatapa, pacatapa, dale pa'lante y dale pa' atrás Pacatapa, pacatapa, tírate un paso, muévelo ya Pacatapa, pacataka, tírate un paso Ey, bailando tú estás que explotas Vamos a romperla Que suene Picos, baila Esa es una bomba Estamos rompiéndola Picos, Picos